Bueno, mi nombre es María José Pino, yo trabajo hace 6 años en UOC, soy profesora básica, trabajé 7 años en un colecto, lo admiro profundamente por trabajar en un colecto, creo que soy un profe de título, más no de vocación parece. Y llevo 6 años en UOC, como les digo, he hecho varias cosas en UOC, pero hace 4 años, a partir de un proyecto con el Ministerio de Educación, me hice cargo de las prácticas de UOC y he aprendido mucho en relación a las prácticas. Pero estoy súper alejada de lo que ustedes viven con las prácticas. Primero porque el proceso que yo reviso, o con el que trabajo es súper macro, y sé hasta teoría, pero creo que sé muy poco de lo práctico en general. Si bien he sido profesora de práctica acá en UOC, creo que puede ser muy distinto a lo que ustedes pueden vivir. Pero además, porque entiendo que en superfiles no todos trabajan con prácticas, me imagino que algunos son siempre de dos centros de prácticas, otros sí supervisan prácticas, y a cinco, ¿no? Sí, más o menos es así, no es que todos. Pero la Fundación y Pilar me pidieron que este, al parecer, el apoyo es más relevante para ustedes. Espero estar a la altura de lo que esperan aprender o conocer en esta presentación. Vamos a hacer una actividad para empezar, un poco para reactivar también la forma en la que ustedes vivieron las prácticas. ¿Hay alguien acá que, tanto estudiando en educación media o pregrado, no haya tenido nunca una práctica? ¿No? ¿Todos han vivido una práctica en su vida? Ya, perfecto. Yo salí de un colegio, ¿usted nunca? No, no, porque se estaba en el grado y una tesis, algo. Y nunca hizo práctica, ¿no? Ya, buenísimo, ya. Sería bueno entonces, por eso lo hice en un grupo, porque podría existir esa posibilidad. Yo he hecho dos prácticas en mi vida, no, varias, pero la del colegio, porque estudié en un colegio técnico, como en el que trabajan ustedes, estudié Administración, y luego de eso hice las prácticas de la universidad, que son varias. Te hacen ir varias veces al colegio, no necesariamente a estar por los niños, pero sí como a mirarlos. La pedagogía tiene ese tipo de prácticas que uno va como acercándose a poco al colegio. Entonces necesito que se junten con el cercano tres, cuatro personas, y que vayan un poco comentando las preguntas que aquí aparecen. Primero es, todos tuvieron prácticas después de estudiar, o entre medio, etc. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo más significativo? ¿Qué cambiaría? Ahora dije, diseñar. ¿Para qué sirve la práctica? ¿Y creen que determinó el trabajo que hoy realizan? Eso es un poco que lo comento, para que después podamos, cinco minutos ya, comentenlo con las personas que vienen al lado. ¿Cómo les fue? La más significativa yo creo que es como eso. ¿Qué fue lo más significativo de su práctica o cómo fue en general? ¿A qué conclusión tenían cosas parecidas entre ustedes de la experiencia de práctica que tuvieron? Algo. Es una cosa que os acordamos. Bueno, lo más significativo, en mi caso, ¿cierto?, empezando a lo profesional, tiene que ver con lo técnico, ¿ya? El aprendizaje y la parte técnico. Pero también por otro lado, hoy seguimos que tal vez es súper importante que el maestro guía o la persona que te acompaña, ¿cierto?, tiene que ser, en realidad, el rol, porque es fundamental, ¿cierto?, para la persona que te acompaña. ¿Y cambiarían algo? Justamente el acompañamiento. Y dentro de lo que también es significativo fue la distancia entre lo que yo tuve en la sala de clases de la universidad y lo que ocurría en la sala de clases del colegio. Porque en esa época, cuando estudié, muchos años. ¿Eres profesora de...? Soy profesora. ¿La práctica estaba al final del proceso? Ah, ya. No, yo tuve... Cinco prácticas. Entonces, era peor. Claro, después de cinco años, tú te ibas a la aula y... ¿Y qué cambiaríamos? Sí, por lo que es respecto al acompañamiento. Perfecto. ¿Y la práctica o ese proceso en general, tiene usted que determinó un poco lo que hacen ustedes hoy día? Para mí. ¿No? Clarísimo. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque fue muy bien. Gracias. ¿Por acá? Sí, sí. ¿Hablaron los cuatro? Ya, perfecto. En realidad estábamos acá con un proyecto que estábamos. ¿En la realidad estábamos en la situación? Ah, porque tuvimos experiencias un poco parecidas. Y cuando vemos que puede ser el show, nosotros tendemos a acercarnos a los chiquillos y a tratar de que nos tengan las mismas experiencias como nosotros, desagradables. Ah, se terminó hoy día. ¿Ustedes cómo están? Claro, ¿cómo hacen su trabajo? Claro, yo les comentaba también el caso que llegué. No, 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 no. La fecha de mí. Soy ya como un profe y yo no lo acodo, gente asimitiva. No es como, genial, no es como la onda del pajarito nuevo, sino el que es bueno. No le hacen lo contrario. Alguien que como que lo afirme. Sí. ¿Ustedes? ¿Determinó algo lo que pasa hoy día? ¿Cómo conoces práctica? ¿Son profesores de profesión? Sí, o sea, iniciando. En el caso mío, yo soy diseñador gráfico, estudié en Antofagasta. La verdad que en realidad, en la práctica, en la práctica, en la práctica, en la práctica, en la televisión. ¿En Antofagasta, en la televisión? Sí. Antofapasta, le dicen. O Antofanombia, ahí. Pero, en ese, fue demostrativa, porque claro, al final, después de los años, estuve en la universidad, iba a demostrar, y no había seguimiento, sino que después había que hacer un informe de lo que uno desarrolló y que era muy injusto lo que hoy en día uno puede hacer en la colegia. Y creo que no determinó lo que hago hoy día, porque después de la colegia, en la práctica, le hice el mismo lugar donde trabajaba, porque yo estaba trabajando en Buenos Aires y había que normalizar el tema. Pero, ¿sirve? Sí, sí, sirve. Más que nada, porque yo veo que es demostrativa en este caso. Hay que demostrar conocimiento, demostrar que uno es capaz. El miedo, hay que vencerlo, porque uno cuando sale, dice, ¿eh, qué padre? Cumpliré con las expectativas mías de todo el mundo, de mi papá, de donde voy a ir, entonces, era un muro de cosas que uno no sabía si iba a poder cumplir con lo que pudo esperar. Pero, bueno, en definitiva, eso tiene que ser entendida. ¿Y en el caso personal? En el caso personal, yo he hecho tres prácticas, y la verdad, las cosas que la empresa han determinado, el trabajo que se realiza, ya. Por ejemplo, en el ámbito técnico profesional, es significativo en la práctica, porque el alumno, no es cierto, ya lo que aprendió, pero ahí está en contacto con el mundo real, con los equipamientos, con la tecnología que se maneja en la industria, que se dio la tecnología que se usa, y las relaciones sociales que se usan en el ámbito técnico, y el doctor se dio una burocracia para la práctica de profesor. Fue muy significativa, tuve un muy buen acompañamiento, y la verdad, las cosas que cuando hacía es que el profesor ya estaba bien consolidado. Se sentía preparado. Sí, exacto, sí. ¿Y acá? ¿No otro poco? ¿Resume un poco lo que deciste tu mamá? Es que, bueno, yo tenía una sola práctica, que fue la decisión de salir, ya, porque después hubo Dessy en la universidad, y ahora la pedagogía va a ser que ahora la de la universidad, o que no es difícil. Entonces, fue mi práctica profesional para hacer la artística y la tecnología. Y una pedagogía distinta también, porque está inserto en el mundo donde está estudiando, que se llama el mismo. Y la práctica, en realidad, no es tan significativa para lo que estoy haciendo ahora, pero sí me sirve para apoyar a los jóvenes que van a ir a una práctica y también complementar el reglamento de práctica que se está haciendo ahora. Porque la verdad es que la práctica, al final, si bien es buena, también de repente en algunos intermedios puede servir. Entonces, en el cargo que estoy, ¿puedo utilizar la experiencia para poder incentivar este trabajo de que los chicos hagan pre-práctica o pasantías? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Se juntaron en un rumbo? ¿Por ahí más arriba? Bueno, en primer lugar, no alcanzamos a conversar todos, digamos. Bueno, yo soy muy bueno de hablar, discúlpito. Pero puede resumir lo que nuestros compañeros pensaban. Claro, o sea, primero, la práctica es una muy linda experiencia para poder acercarse a los niños laborales, justo lo que decía el colega ahí, a lo real, ¿cierto? O sea, hay que tratar de aplicar los conocimientos que hemos adquirido en el mundo. Pero también te pasa que, cuando no has hecho práctica, cuando vas recién a salir al mundo de la práctica, es un mundo totalmente nuevo a lo que probablemente te contaron. En el caso de la pedagogía, por lo menos, ahí el colega hablaba de los profesores nuevos, al tema de decir, ¡oh, y me va a tocarse el profesor jefe! ¡Qué maravilloso! Y claro, cuando ya vas pasando el primer mes, uno decía, ¡cuál era más, pero así! Voy a hacer un comentario, le ha que ver, aparte un poco, pero ya que estamos entre profesores, digamos, cuando te ofrecen el sueldo, y te dicen que te van a pagar 17, 20, 25 lucas la hora, para mí, mi쪽 Bueno, yo tuve dos prácticas, la parte técnica, y la profesional. y las prácticas determinaron lo que soy ahora soy educador de pátula primero fui técnico en la profesión de pátula y después hice prácticas profesionales como educadora de pátula y yo siento que lo que determinó eso fueron las personas que me acompañaron en ese proceso ¿que haya seguido la docencia? o sea, la docencia siempre fue lo que yo quería como... ah, ya, perfecto siempre, pero también determinó lo que yo quería no lo que yo estoy haciendo ahora porque yo soy coordinadora de la especialidad de pátula en Coreia ¿se lo haría de ustedes? en realidad, claro, yo también me basé en la práctica que hice en el liceo cuando estudié en técnica y claro, el acompañamiento de mi profesora en ese momento me marcó porque ella me hizo una muy buena retroalimentación de mi trabajo entonces, siempre pensé que era así la supervisión al acompañamiento de las prácticas y en eso también me enfoco ahora cuando tengo que supervisar a mi estudiante la universidad fue totalmente distinta porque yo estudié otra cadena y no íbamos a la empresa pero a hacer un proyecto en realidad no era tan formal como lo que hacían en el colegio llevan todos los días, nosotros íbamos a hacer un proyecto pero me quedo con la experiencia del liceo porque ahí terminó, obviamente terminó el trabajo porque esta profesora me ayudó tanto que eso es lo que yo quiero, ayudarle a mi profesora y después de terminar el colegio y hacer la práctica ¿trabajaste antes de seguir? no, te estudié inmediatamente claro ¿usted? yo hice la práctica en la academia y fue una de castellano y fue, digamos, agradable la práctica también la persona que me supervisaba que no solamente guiaba la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje sino que también lo complementaba con una presentación personal que decía igual a veces los otros profes más nuevos también entonces yo creo que esa parte lo que pasa es que una de las cosas que más me cuesta yo creo porque lo técnico uno puede incluso iría a googlear el conocimiento técnico pero la cultura organizacional de un colegio o de donde uno esté es lo más difícil de adquirir cómo vestirse es un tema de la población atrás bueno, yo compartí acá con los colegas la experiencia que mi práctica más significativa de tres que he tenido fue la primera soy ingresado a un colegio técnico industrial de la especialidad de mecánica industrial y del tiempo en el que era el quinto año medio y el quinto año medio la cantidad de oro eran mil 20 o sea, uno en un año completo de práctica profesional el quinto era la práctica profesional y ahí había que hacer un informe y al final de año defender ese informe que uno hacía la hice con una empresa llamada ransom chilena limitada en la ciudad de Cárcara que se dedicaba a exportar e implementación de maquinaria agrícola entonces en una empresa donde yo aprendí o sea, en el colegio se hacen de cosas pero cuando llegué a la empresa un mundo totalmente distinto realmente ahí aprendí harto de la alimentación mecánica le manifestaba que como experiencia positiva era aprender mucho en los tecnológicos como experiencia en la parte humana me costó un poco integrarme al grupo he egresado de un colegio humanista cristiano, católico y llegaron a una empresa donde les comentaba mi colega acá que se pagaban la quincena y la costumbre era la quincena era a comer a tomar y después obviamente y después terminar en otro lado entonces no es que aquí en el grupo entonces al comienzo fue una convicción ¿en qué colegio estudió usted? ¿en qué colegio estudió? el colegio Salesiano 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 y entonces cuando uno sale así y lo muerto aquí yo terminé antes de los 18 años terminé mi cuarto y por gato los 18 años estaba haciendo la práctica de la universidad pero eran momentos difíciles o sea, no momentos difíciles sino que eran momentos más rápidos de maduración entonces uno se empezaba a hacer una situación de vida y me lo puedo hacer entonces pero después con el tiempo logré que me entendieran pero también fue algo significativo porque uno también le tocaba dormir yo parece que había cierta gente que se quejaba en uno y entonces después al final de pasar un año un año en la práctica y me dejaron trabajando y trabajé como un medio año más y después me sacaron ahí y me dijeron usted va a ir a trabajar a la oficina de control de calidad entonces yo creo que ahí estuvo la diferencia y me incorporaba al ritmo normal del resto de los cual yo lo he trabajado ahí esa empresa después del golpe militar quebró y obviamente por esas razones de lo que le manifiesto me llamaron al centro de la Universidad de Talca que trabajaba en producción también se lo hacía las necesidades de la industria de la región de varias empresas grandes entonces me mandaron cartas a trabajar como mecánico a la parcesante donde recito lo demás y de ahí empecé a trabajar con chicos con alumnos y entonces hubo un director que se dispone y me dijo oye tiene como pareciera un buen feeling y te he visto que le enseñan a los chicos y todo te gustaría estudiar pedagogía y obviamente como no hay en esa época no había la pedagogía en educación media técnica y profesional estudié pedagogía básica y ya antes de terminar pedagogía básica ya estaba trabajando ya no como mecánico sino que estaba trabajando ya como profesor de la especialidad por lo tanto esas prácticas como que no fueron tan significativas para mi persona y después tuve la posibilidad de seguir estudios después de dos años ocho años se presentó a la Universidad de Talca la malla curricular para profesor de enseñanza media en educación técnica y también la tomé y por lo tanto tampoco esa práctica fue como significativa era por dar cumplimiento o sea en el fondo estudié pedagogía para tener los ramos como evaluación currículum estudia educacional de Chile y varias cosas más pero en lo tecnológico absolutamente nada así que este día y yo trabajando en el área mental mecánica como profesor pero ya no tanto un poquito más alejado de las aulas pero si tengo una cantidad de horas porque es interesante seguir en ese tema ¿y sus compañeras de grupo? bien también yo soy de un colegio técnico profesional donde estudié secretario administrativo hice mi práctica porque estaba en Providencia me pagaba mucha plata y después me llamaron desde el mismo colegio a visitar trabajo cuando me quedé ahí también después estudié pedagogía básica hice mi práctica en el mismo colegio y después estaba por terminar pedagogía básica cuando la jefa me mandaba a trabajar a dormir a tomar pódulos ya yo asumí el desafío era difícil para mí de trabajar con jóvenes pero bien todo bien hice después mi práctica también saqué la pedagogía en el ATP hice la práctica dentro del mismo colegio pero también sube sin pedagogía la práctica muy ligada a los que trabajan entonces no es el mismo impacto de cuando uno nunca ha trabajado y como los chiquillos que me querían ustedes y usted en mi caso también he tenido tres prácticas en cuarto medio porque estudiaba un técnico profesional la persona parte pero ahí solamente pude hacer la práctica intermedia porque para mí como eran muchas horas después de ingresar la universidad y no pude hacerla el año completo entonces no tengo así el título de mando medio no la puede dar pero eso me ayudó a fortalecer mi vocación que era para estudiar profesora diferentes y porque estudiaba parte y a una profesora de ciencias médicas en ciencias naturales pero va ligado a la pedagogía así que para mí me sirvió y fue significativo en ese sentido en ese momento y después las prácticas que son ya terminales de pedagogía de pedagogía la pedagógica la profesional que nos enfrentan a lo que es el aula real que no es el ideal que nos viene antes así que bien ha sido buena la experiencia perfecto por allá se juntaron ustedes dos vivenciamos distintas experiencias ya bueno yo también formaba un colegio técnico profesional ya tuve la fortuna de experimentar dentro de ese grupo curso la primera defensa de prácticas profesionales entonces como decía Luis había que poner una colección con papelógrafos totalmente distinto la realidad tiene mayor facilidad que tiene que ser un informe ya prácticamente en términos digitales claro y en términos de tecnología en antaño era mucho más complicado con el tipo maquinaria donde tú ibas actualmente hay alta tecnología y además no es como ir a una biblioteca de buscar porque era maquinaria específica había que los manuales no era hoy día los manuales están en línea esa fue mi primera experiencia de práctica y de defensa de práctica y creo que eso me marcó porque la otra es que yo soy analista del sistema luego salí la pedagogía técnica o algunas otras actividades como postítulos pero esa me marcó en cuanto a con la corte que tú tienes que defender una situación te valgo una comisión profesores que eran del rango pero sí te cuestionan algunas situaciones y tú con esa corte ya tienes que defender algo entonces de venir adelante tú vas sintiendo te sientes un poco más seguro de poder enfrentar otras tareas eso en cuanto a ahora lo que estoy realizando actualmente como jefe técnico yo creo que he tenido un proceso formativo y creo que eso también me marcó creo que pasos cortos también me pueden llevar a lugares que son importantes un jefe técnico dentro de un colegio es como un jefe de línea como que está a cargo con una carrera no es un jefe de UTP no es un jefe de UTP está a cargo de una especialidad como el jefe de UTP de una especialidad ¿es eso? no, jefe de UTP de varias especialidades pues el de una o de varias ah ya pues el de una o de varias por ejemplo el jefe de UTP de HC y de UTP ah ya pero es como ser un jefe de UTP ya es lo mismo como ser ya perfecto y varios de ustedes son jefes de UTP ¿o no? como de especialidad son varios jefes casi todos coordinadores 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 de la SEA es que vale bien gracias fue súper bueno escuchar lo que ustedes decían porque veo que al igual que yo ven que la práctica al igual que todo el mundo en realidad ven la práctica como un hecho que es complejo que uno a veces se enfrenta a cosas que no tiene idea yo siempre que aprendí más la práctica que los cinco años de carrera me tocó hacer la práctica de un primero básico y me di cuenta que no sabía enseñar a leer y escribir como que tuve cinco años y no aprendí a hacer eso que es como lo fundamental de un profesor básico pero bueno entonces es importante porque supuestamente ahí nosotros ponemos en práctica lo que aprendimos ¿cierto? las competencias que adquirimos en la formación y apónganme los gustados decir eso porque yo quiero hablar de eso pero de otras áreas más relacionadas con la práctica por eso cuando estaba preparando esta presentación le cambié el título a lo que decía porque me imaginé decía algo así como en la práctica hay un acompañamiento exitoso algo así me imaginé que ustedes en general son exitosos en términos del acompañamiento de la práctica porque incluso tienen más tienen más experiencia que yo en cómo supervisar la práctica de una lucha de enseñanza técnico-convencional entonces que bueno que Luis estuvo temprano al igual que la que se pasaba porque él los hizo ser felices reírse y yo los voy a deprimir no soy tan positiva como Luis entonces vamos a necesitar que después venga después que yo me vaya y me voy a ir ya les quiero mostrar esto esto es un gráfico que demuestra de qué intiles de la sociedad vienen sus alumnos mírenlo por segundo y no sé si esto tiene como un láser ¿sí? a mí debería y bueno si se dan cuenta los niveles de ingreso más alto ¿a dónde van a estudiar? al científico humanista los promedios más bajos per cápita en una familia van a estudiar al TV al TV ¿por qué? ¿por qué tenemos TV? porque hay que estar luego en un trabajo bien exactamente porque quieren entrar pronto al mundo del trabajo necesitan plata y porque también es mucho más económico el término de los aranceles que una carrera universitaria claro se compran esas dos cosas ¿colegios? ¿colegios? sí pero ah perdón me confundí después conseguir con el técnico en superior pero pero ahí también hay que ver porque inicialmente es por eso pero hoy en día la verdad es que la continuación de estudios ha cambiado lo último que hay o sea es que ella cuando entra al TV no sale del mundo a la hora del medio momento porque tiene mucha más oportunidad de que para estudiar ya ese es un tema pero también ¿por qué será? ¿qué otra cosa puede estar pasando? porque cambia un mundo la exigencia de empresas también es una conjugación entre que las empresas ya no les basta solo con este primer título que tienen los alumnos pero también porque están dadas muchas más condiciones para que estudien pero un chiquillo que entra a la educación de P está igual de bien preparado que uno que estudió en un colegio científico humanista privado para entrar a la universidad no en lo técnico sí pero quiero apagar la PCU así apagar la PCU sí exacto existe un currículo diferenciado que son de nuestra secta claro ¿cuál es su nombre? ¿y sabe lo otro también que eliminar a un chiquillo el hecho que por ejemplo instituciones como Itacapo o Doh no exigen contactos no exigen para ingresar a claro entonces no le importa a todo la pillería siempre la maneja sí bueno esto yo se lo mostré pero en realidad no tenía que explicarles que sus chiquillos eran vulnerables es decir ustedes ya sabían esto sí pero era importante que recordáramos porque tiene gran relevancia en los procesos de práctica no solo en los procesos de práctica de ustedes en los procesos de práctica de nosotros también los alumnos que ustedes le están haciendo clase hoy día son los mismos alumnos que llegan a los tres primeros quintiles no tenemos alumnos diferentes no es como que si ustedes hoy día estuvieran conversando con la encarga de práctica de ingeniería civil de la católica sería otro cuento ¿ya? o sea sus alumnos estarían todos acá pero nuestros alumnos los de ustedes y los míos estarían siempre acá esto determina mucho otras cosas un alumno cuando sale del colegio o cuando sale de BUC o sale de la educación técnico profesional superior o de educación media tiene una brecha entre un adulto y un joven ¿cierto? alguien que recién está saliendo entonces la problemática no solo tiene que ver con que el alumno vengan de los quintiles más bajos sino que además a eso se le agrega que es joven porque no está saliendo cinco años después como alguien que vive en la condo no sé que estudia la católica sino que está saliendo a los 19 20 años del colegio para ingresar al mundo laboral y por ejemplo que sea mecánico y llega la Kaufman y le dice ah no es que necesitamos hoy día alguien que tenga cinco años de experiencia ya o que haya vivido otros trabajos o que sea experto es porque uno es mecánico pero resulta que ahora las empresas le piden a uno que sea mecánico en la máquina HTP-1 de no sé qué etcétera entonces hay que ir especializándose entonces hoy día en Latinoamérica en general existe una brecha entre las personas que recién están entrando a trabajar y la gente que ya está trabajando jóvenes en estos términos gráficos digamos se habla de personas desde los 17 hasta los 24 años ok no solo son sus alumnos que recién salen sino que también han visto estudiar una carrera técnica en la máquina Chile la verdad es que está aquí está bastante bien posicionado al lado de países como Uruguay que además es un país viejo Ecuador Panamá que son países en donde la brecha porcentual entre las personas que entran a trabajar pero son mayores de 24 años y los que recién están saliendo son mayores la OIT en su último informe en relación al trabajo juvenil hace 8 años porque sale cada 2 o cada 4 años el informe de empleo juvenil hace 6 u 8 años lo que decía es necesitamos darle empleo a los jóvenes tenemos no sé 160 mil o no sé cuántos millones de jóvenes en Latinoamérica sin un empleo estable o sin un empleo y en ese tiempo no sé si ustedes lo habrán escuchado en la televisión pero salió harto hace unos años los ninis que eran las personas que ni estudiaban ni trabajaban y regularmente son alumnos que salen de cuarto medio que no prosiguen estudios superiores en un lugar como Duod pero que tampoco no encuentran trabajo o a veces no quieren trabajar también entonces estaban los ninis y en ese tiempo la OIT como les digo yo estaba en una campaña fuerte con todos los estados de Latinoamérica porque había que incentivar a que las empresas contrataran jóvenes en el último informe al menos el último que yo leí que debe ser del 2018 o 2017 ya no se habla de que falta empleo para los jóvenes lo que se habla es que la calidad del empleo es la mala ¿ok? es decir los jóvenes la brecha entre los que entran a trabajar que tienen menos de 24 años y los que tienen más de 24 años se ha cortado pero el problema es que el tipo de trabajo que encuentran es precario también hay una precarización con lo que tiene que ver con su salario lo que pasa es que cuando hablamos de salario precario tiene que ver con que no están disponiendo a los famosos contratos de aprendizaje finalmente se ha cortado en medio empresas por ejemplo yo no sé si alguno de ustedes trabaja en áreas relacionadas con carreras de publicidad diseño o algo así ¿sí? nos pasa a nosotros no sé si a ustedes que a veces hay empresas que piden alumnos por un año de 20 entonces ¿qué es lo que quiere esa empresa? quiere mano de obra barata exactamente entonces lo que buscan todo el rato y como decían ustedes la OIT y todos estos organismos internacionales que se preocupan un poco de esto es ya está bien estamos consiguiendo un número adecuado de trabajos pero el tipo de trabajo está siendo cada vez más precario no sé si puse esa lámina ahora que lo pienso ¿qué es lo que viene? ah no no la puse pero hablaba de unos porcentajes acerca de la cantidad dice que el 40% parece que sí está delante de las personas que ingresan al mundo laboral que son jóvenes entre los 17 y los 24 años el 40 o 50% no impone es decir que tiene trabajos en donde no les pagan ni ni sapre ni no hay un contrato formal no hay un contrato formal exactamente o hay un contrato pero es un contrato honorario que tampoco obliga al empleador a tener que bueno hoy día sí ya saben que hay una reforma el otro día no me quiero meter en política pero pero me llamó mucho la atención no alcanza a poner la noticia acá porque esto fue ayer o antes de ayer sale el ministro Monquevec del trabajo diciendo que el gobierno había creado desde que comenzó Sebastián Viñena más de 160.000 empleos ¿ok? súper bien bacán los felicito ministro ha hecho su pega aumentar los 160.000 los trabajos pero por otro lado sale un un estudio que toma lo real lo palpable que es cuántas personas hoy día están cotizando en los sistemas sociales que Chile tiene como la FP o CONASA y resulta que eso había disminuido en un porcentaje altísimo si hace dos años se habían creado empleos en donde aumentaba 60.000 por ejemplo no era más 150.000 las personas que cotizaban en el sistema previsional ahora este año había bajado de 150.000 a 60.000 entonces uno dice uno se cuestiona y dice ya ministro le creo pero ¿qué tipo de trabajo fueron los que se crearon? es dudoso el tema o lo que pasaba hace un tiempo que las tasas de desempleo habían bajado mucho pero fue cuando entró Cabify y Uber al sistema digamos como de transporte entonces la gente cuando le preguntan y le dice ¿usted la semana pasada trabajó al menos dos horas? sí trabajé manejando mi auto porque estoy cesante pero la pregunta no era esa era solo si había trabajado entonces la tasa de empleo había bajado ¿me entienden? entonces hablando de contexto un poco no creo que lean todo si no lo puedo un poco para sí María José en relación a lo que tú planteas a nosotros de acuerdo a nuestra experiencia que vivimos la historia no hace crítica constructiva es decir bien los chicos hicieron la práctica profesional pero no se quieren quedar trabajando tú planteaste la tecnología hoy día ha cambiado significativamente el país ha avanzado también significativamente en cuanto a los puertos de trabajo de orden más bien específico y los chicos adquieren una expertise pero como lo comentó también la colega el chico dice ¿cuál es que no va a pagar? si tú todavía no te inscrituras si yo no sé el técnico de mando medio el mínimo es usted por eso no trabajo sacan como 260.000 280.000 pesos el otro día le decimos y yo creo que tenemos en el centro argentino una vez con el mismo donde tiene el empresario no es lo puede manejar esto es un empresario enorme y no podemos hacer esa necesidad del empresario de cumplir el supuesto del trabajo y cuando conversamos con ello la oferta es muy baja y cuando le decimos al chico anda profe voy al supermercado trabajo de empaque lo que yo quiero y ganamos plata que realmente no se siente o sea no hay una correlación entre lo que hay varios de los que plantean pero no hay una correlación entre el mundo de la industria y obviamente lo que puede ofrecer a una persona que ya tiene alguna expertise no años de experiencia pero si tiene algún conocimiento tecnológico y después obviamente recibieron la empresa una formación específica para un puesto de trabajo y después el chico le dice no ahora entonces dicen pero el chico de ustedes no se quiere y ha aumentado significativamente lo que plantea un colega es la inserción a la educación superior por ejemplo yo como el cargo jefe técnico antes del 30 de obvio tengo que saber dónde está cada alumno del centro de educación y qué está haciendo porque es mi función le llaman por teléfono saber familia contacto y claro estoy dejando contacto antes de un correo y por ejemplo este año bajamos un punto tenemos el 63.8% de alumnos en educación superior eso de empleabilidad o de educación superior y la meta que apunta y la meta que apunta apunta a que ustedes lo inserten en la educación superior o trabajen la meta ahora es darle a nuestros alumnos y le conversamos también dentro de nuestra dinámica de que ellos se vayan de que ellos no se queden con lo mínimo sino que de lo mínimo accedan ojalá a más y razón de por qué vaya a pasar porque el día de mañana a un técnico de nivel superior o a un universitario ingeniero no le van a pagar el mínimo industrial y su movilidad social también va a ser muy diferente muy distinta que bueno lo que dice usted por lo tanto yo incentivo porque mi hermano tiene que motivarse pero lo incentivo profundamente a que no se quede con la base que da el técnico profesional porque eso está comprobado a un hombre que tenga una expertise de 5, 6 hasta 10 años el mínimo industrial con el título técnico a nivel del empresario no es muy grande el rango de sueldos significativos teniendo el empreso un hombre como una expertise bastante significativa que le produce obviamente lo que él quiere o sea no lo tendría entonces hay una problemática de orden que hay que meterse hay que conversarlo que hay que meterse como país por eso déjeme hablar entonces como decía don Luis pues así tiene sentido lo que él dice porque las empresas hoy día nos ofrecen lo que los chiquillos están esperando obtener pero eso también tiene que ver con el nivel de vida que hoy día nosotros llevamos nuestros papás probablemente si le decían le vamos a pagar 260 mil pesos decían ah super pero a la edad de ellos probablemente ya tenían un hijo o ya estaban casados a mi edad mis papás ya estaban con tres hijos o sea era otra la vida que nuestros papás tenían entonces en términos de hoy eso está corrido no se ve entero que raro ¿ah? no, no sé pero los jóvenes que se integran al mercado laboral tienen una excepción más precaria que los adultos eso es lo que hemos estado hablando todo el rato ¿cierto? a ver eso era lo que yo les quería decir el porcentaje de ocupados que cotiza la seguridad social es más bajo para los jóvenes son 53,7% es decir del 100% de los jóvenes que ingresan al mundo laboral solo el 53% que es la mitad es muy poco cotiza en la AFP o en FONASA digamos eso es N si uno lo piensa eso quiere decir que son personas que hoy día además con el sistema de pensiones que tenemos se está trazando para poder obtener una pensión que le permita vivir probablemente cuando sea más viejo aquí dice hay un problema de trampa dice para algunos jóvenes la transición puede no terminar nunca esto es súper importante y por eso yo le estoy hablando de esto y por eso lo relaciono con las prácticas para algunos jóvenes la transición puede no terminar nunca en países del África Subsahariana por ejemplo los jóvenes se demoran hasta 5 o 6 años en conseguir un trabajo estable en Latinoamérica es aproximadamente de 2 años ok si yo estoy medianamente calificado no alguien que sale del RUOX sino que sale de su colegio entonces ¿qué pasa? tenemos jóvenes que pueden demorarse mucho tiempo en encontrar un trabajo que efectivamente le dé la seguridad social que él necesita ya son trabajos temporales son trabajos de mall en donde trabaja como promotor por ejemplo entonces si ese alumno lo que decía no me acuerdo quién porque lo dijo yo me van a pagar 300 lucas por trabajar en horario de mall desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche y en cambio gano 10 lucas trabajando a mediodía de empaque en un supermercado que o sea obvio que prefiero irme a trabajar de empaque entonces eso retrasa muchas cosas y retrasa también también el ingreso de los jóvenes a la sociedad adulta no sé si me explico cuando y después nos preguntan y siempre dicen no los millennials quieren irse de viaje y quieren hacer no sé qué etcétera claro ¿por qué voy a querer ingresar a la vida adulta que es supuestamente casarse tener hijos comprarse un auto comprarse una casa si en realidad lo que me retribuyen por mi por mi trabajo es ínfimo entonces para lo único que me alcanza es para juntar y mejor me voy de viaje y no construyo nada material y eso un poco también habla de que los países en la medida de que las personas ingresan más al mundo de adultez más gastan entonces es más productivo el país ¿ok? ¿qué más dice? los jóvenes se demoran más de lo deseado en llegar a un puesto de trabajo de buena calidad eso ya lo hablamos hay una correspondencia imperfecta entre oferta y demanda ¿qué quiere decir eso? hay más oferta y que eso yo una vez estaba en un seminario y había una persona en la sopofa hablando de que necesitaban miles de técnicos y carreras técnicas y démosle con los técnicos necesitamos 600.000 técnicos y yo levanté la mano cuando fue la sesión de las preguntas y le dije ¿por qué ustedes piden tantos técnicos si en realidad vemos que tenemos un montón de mecánicos en oficinas sentados vendiendo repuestos? entonces de industria chilena en términos de manufactura es decir de cosas que se hacen es ínfimo ¿por qué qué me dice que hay que crear 600.000 puestos si en realidad a los chiquillos están todos en puestos de servicio más del 40% de nuestra industria tiene que ver con los servicios porque está ahí sentado la Kaufman tiene no sé miles de mecánicos pero el 60% de esos mecánicos va a estar vendiendo repuestos o viendo órdenes de compra ¿necesita alguien que sepa mecánica? sí necesita alguien que sepa mecánica pero no es alguien que va a estar sentado o sea no sentado debajo del auto arreglando eso es muy difícil que pase entonces ¿qué pasa acá? que como se necesitan muchos técnicos según ellos hay mucha gente en donde no hay correspondencia en términos de la cantidad de personas que están saliendo al mundo laboral y la cantidad de empleos que se necesitan pero por sobre todo hay un montón de gente y de jóvenes sobre todo que están trabajando en cosas que no estudian ese porcentaje no lo puse acá de hecho no me acuerdo mucho pero es un porcentaje muy alto de las personas que sin quererlo ojo porque ustedes aquí decidieron siendo diseñador por ejemplo ser profesor usted lo eligió y manejó su empleabilidad a esa sala supongo que lo eligió o la vida lo llevó a esto le llevó y le gustó a mí yo lo elegí y me gustó es como yo estoy haciendo una pega también que no tiene nada que ver con si tiene que ver porque obvio que estoy en grado de la educación y gusta que agradezco saber de currículum de evaluación y todas esas cosas que acá regularmente se hablan porque entiendo el trabajo con los pares pero en general mi trabajo es súper administrativo es como lo podría hacer cualquier ingeniero comercial cualquier yo no sé también si la diferencia en el colegio es muy diferente porque la realidad de nosotros es que no sé un 20 o un 30% de los cuartos medios tienen la continuidad de estudios en su especial la mayoría de las chiquillas se va por otras áreas ya imagínate yo estudié una cuestión aquí a ver también en gastronomía perdón con suerte la continuidad de estudios está entre un 20 y un 30% le sirvió solo para cocinar de la misma gastronomía claro lo que estudian es totalmente distinto pasa mucho entonces ¿por qué un chiquillo de un colegio técnico no se encanta de tal manera con su área que después de estudiar el técnico ahí se viene a estudiar gastronomía internacional a dos algo pasa ahí o porque sabe que no va a encontrar pega o eso es lo que percibió en su práctica o diga la familia influye pero también los papás están ahí en la universidad o en la universidad entonces ellos tampoco ven la importancia del técnico porque yo pensaba con una abuela que les he dicho ¿sabes? que le cuento el técnico la mamá no, no yo no quiero que haga práctica porque en el verano me voy a mi morir entonces tampoco con la abuela eso es con el texto tiene que ver con el tema la gente nos vamos a escapar un poco del tema pero claro la gente quiere ganar la yo trabajé en un colegio privado los siete años que trabajé y yo me acuerdo que habían ellos que eran buenísimos por ejemplo la humanidad de seco en castellano o lenguaje y comunicación súper buenos para eso regulé que es matemática pero uno le preguntaba oye te va a ir el científico o el humanista no, el científico hay que estudiar matemática ¿y por qué el científico bueno escribiendo no, esto es ingeniería ¿y por qué? porque mi papá me da plata claro puede ser algo incorrecto pero mi marido que trabajaba con los grandes le decía siempre pero vende poca si querés plata o sea si querés plata vende droga ah no pero ah ya pues entonces uno no es no quiere plata a costa de cualquier cosa no vayas a sacrificar lo que te gusta entonces claro pasa mucho eso de que la familia presiona para que esta persona llegue y por otro lado la industria nos está diciendo no pero necesitamos técnicos porque faltan muchos hace tres años necesitaba tres alumnos de gestión logística para una empresa que pagaba 650 mil pesos técnicos no profesionales no la ingeniería en logística técnico y pagaba 600 mil pesos no importaba recién salió del duop te querían los necesitaban urgentes no había ningún alumno sin trabajo llamo a la que de alguna manera la base de datos parecía que podían no tener trabajo habían salido hace poco hola mira te llamo era una empresa súper especial porque eso yo jamás lo hago yo no busco no le busco la vacanta en la empresa pero mira te busco necesito esto tú estás trabajando y cuánto pagan y yo 600 mil líquidos ah no no estoy ganando un millón cuatro estoy acá en Antofagast estoy en una minera y yo así como dame el dato y fue el boom por mucho tiempo todavía la logística no se hizo tan famosa como prevención de riesgo pero es una carrera que está así entonces bueno sigamos me fue un poco el tema falta ¿hay alguna cosa? sí dígame estos puntos que usted está analizando tienen variabilidad según la especialidad también sí porque por ejemplo yo aquí le hablo de puros promedios porque si no me volvería loca mostrando el gráfico por cada uno no, sí son solo estos 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 datos son de la OIT y cuando hacen las mediciones nacionales es decir juntan miles de datos hacen regresiones y llegan a esto es un promedio no sé si es un promedio en realidad pero sí falta información sobre las oportunidades con distintos tipos de formación ¿falta información? sí falta mucha información ¿me va a contar otra historia? sí, súper buena va a contar la historia ojalá no lo hablaste yo hoy día estoy acá yo trabajaba en una sede en Plaza Oeste no, es que aquí hay gente de todo Chile y en Plaza Oeste queda Cerrillo poniente de Santiago ahí trabajaba yo en el dúo de Plaza Oeste y estoy aquí porque se me ocurrió yo era coordinadora de carrera entonces escuchaba y solucionaba los problemas de los alumnos en términos de las notas y todo eso y un día yo era vespertina trabajaba en las noches y los sábados y un día sábado yo era una alumna vespertina voy a decir su nombre pero ojalá nadie la conozca se llamaba Evelyn Mangelin ya, no me olvida jamás de su nombre entonces fue hace 5 años y llega a mi escritorio y me dice María José necesito cambiar el ramo del sábado porque tengo que trabajar y yo siempre le decía a los alumnos ¿y por qué se lo va a cambiar? no, es que en el trabajo tengo que trabajar estábamos con empleo casi pleno en ese tiempo yo me acuerdo teníamos como 5,5 de tasa de desempleo 6 6 ya empleo pleno en Chile entonces yo dije pero cambia de pena trabajo hay era como y siempre les decía lo mismo bueno, a veces se reían otras veces efectivamente se cambiaban y le digo a la Evelyn pero cámbiate de pena para que te vaya a atrasar en la carrera si no tomas el ramo el sábado cámbiate de pena ¿en qué trabajas? le digo yo y me dice no, la Evelyn estaba casi terminando su carrera estaba en cuarto semestre de administración financiera buena presencia buena chiquilla normal no era flyster como dije antes de la tarde no, era una chiquilla bien decente humilde y le digo ¿y en qué trabajas tú? y me dice lo que pasa es que el sábado pelo cebolla en la feria porque un vecino me dio la pega entonces sábado y domingo pelo cebolla para hacer el salario así que lo digo y en la semana trabajo cuidando el hijo de una vecina ¿y cuánto te paga él? 1500 pesos día esto no es broma de verdad que es cierto por cuidar al niño 1500 pesos día segundo año cátedra no sabía ocupar nuestro computador yo había hablado con ella porque tenía dificultades es de esa gente que llega al dúo y no sabe prender el postnapador y uno dice bueno pero sí es oh perdón es malo es como el levy como el levy claro digo pero como si es una chiquilla joven como bueno me empiezo a contar su mamá ella vivía sola con su mamá era hija de mamá soltera vivía en la pieza de una casa su mamá tenía cáncer de hecho yo me acuerdo y me la prendo y yo me acuerdo que ella me cuenta esa cuestión y yo no la voy a leer que impacta como una alumna que está en cuarto semestre no sabe que hay otras cosas que hacer no sabe que puede hacer un currículum y no sabe que puede buscar pegar otra cosa es como porque si pelando cebolla o cuidando de niñitos le hubiesen pagado un sueldo que le permitiera a ella ayudar a su mamá que tenía una pensión íntima yo le digo bueno está pero la estaban explotando además entonces yo la miré y le dije tu vecina te explota cuidar a un niño no cuesta mil quinientos pesos y bacán o sea pelando cebolla ganábamos claro y quedé tan impacta con eso que busqué a la persona que en ese tiempo estaba en esclavidad no me acuerdo bien le hicimos el currículum la asesoramos bueno ese día yo no pude seguir hablando con ella me pude ir al baño porque yo lloraba yo lloraba si terminó una compañera de hablar con ella le conseguimos pegar y después de esa oportunidad al mes siguiente ya estaba ganando y yo me acuerdo el primer segundo de la versión 300 300 ¿se imaginan una chiquilla como esa con 300 ella estaba me mandó un correo me mandó me mandó un correo y me dijo María José es que no puedo creerlo y de ahí para arriba porque ella era buena alumna entonces con eso me refiero a cuando a los chiquillos con los que nosotros trabajamos no los otros no los otros allá está la cordillera no allá esos chiquillos no saben que tienen una variabilidad de oportunidades que hay bonos al empleo joven por ejemplo que hay un montón de cosas a las que ellos podrían acceder o que hay un mundo en el que es válido que ellos hayan estudiado cuarto medio con una carrera técnica y que no es salir con nada usted está saliendo con un título y por eso tiene que no abocarse como eso y otro y muy importante uy perdía y es donde entramos nosotros y lo que estamos hablando hoy día y es las debilidades en los mecanismos de intermediación tanto formales como informales es decir como nosotros las instituciones que les estamos dando las herramientas educativas a los alumnos los insertamos laboralmente de alguna forma y para eso la práctica es tremendamente valiosa ya ni me acuerdo donde saque ah es de la UTE es del 2010 un poco antiguo pero sigue variando un estudio de seguimiento de los egresados del 2008 indica también dice también porque viene de un texto más largo el 55% de los egresados que realizó su práctica manifiesta haber recibido una oferta laboral de la empresa al término de su pendiente de ellos cerca del 60% es decir el 32% del total aceptó la proposición y se quedó trabajando en la empresa que le vendió el cumbo de práctica por un tiempo promedio de 19 meses es decir al menos dos años ya al menos cerca de dos años se quedó trabajando probablemente si siguiéramos analizando esta información nos daríamos cuenta que el alumno puede haber dado un salto hacia un empleo mejor hacia un sueldo mejor o hacia el estudio mejor estas cifras pueden ser consideradas como reveladoras de la potencialidad que tiene la práctica profesional en la educación media técnico profesional de proveer a los estudiantes el acceso a redes laborales a través de las cuales las empresas regritan a jóvenes trabajadores todos nosotros o la mayoría cuando se habla del pituto el pituto pero el pituto a la larga son redes y uno a través de las redes es que encuentra trabajo o consigue cosas etc etc y no tiene si no hay conflicto de interés no tiene por qué ser malo encontrar a través de eso que llamamos pituto ese trabajo el tema de nuestros jóvenes y es por la razón que antes también no estudiábamos mucho la gente que veníamos de los primeros quintiles de la sociedad y es que no ven la posibilidad como cercana nosotros hoy día tenemos acá un proyecto que se llama proyecto mentoring y que nosotros tenemos 40.000 alumnos en practicarse pero hay 6 que van a una empresa en particular y que son asesorados solo por los gerentes del área y en una empresa por el dueño las posibilidades que puede llegar a tener un alumno de ustedes o mío de conocer al dueño de una empresa es casi ninguna y hoy día esos chiquillos que hoy día son solo 18 se mutean con Rodrigo Carmona que es dueño de una empresa de su bonita oye Rodrigo Whatsapp eso ese tipo de redes nuestros alumnos no las tienen y eso es lo que si una buena práctica en un buen lugar en una buena empresa le puede dar a ese chiquillo no que conozca el dueño de empresa eso no va a pasar es solo este programa muy particular pero si hay que tenga una buena llegada y conozca gente importante que sea que haga una tan buena práctica que deje una buena impresión en su jefatura etc porque no va a tener probablemente otra posibilidad porque les decía que porque no estudiábamos antes nosotros las personas más cercanas que teníamos nosotros estoy hablando en plural pero no se sientan que teníamos nosotros cuando éramos chicos yo soy la primera profesional de mi familia y de hecho hasta hace poco tiempo fui la única ni mi papá habían sido profesionales ni mi abuelo ni mi hermano nadie pero la única persona que yo tenía cercana que si había estudiado en la universidad eran los profes por eso soy un profesor porque era lo único que yo veía hay muchos estudios que dicen que la gente estudia lo que conoce si en tu casa vivía en las condes ya y tu tío ingeniero que primo es médico tu visa mi abuelo fue el primer doctor de no sé qué ¿qué quería hacer? estudiar en la universidad obvio o si tienes a tus vecinos que uno es técnico o sea uno es mecánico el otro es dígame otra cosa técnica electrónico educadora auxiliar de párvulo administración como yo etcétera estudia eso porque eso es lo que tú conoces porque hay alguien que te habló de eso ¿cierto? entonces esos círculos ayudan a que yo vaya por un lado en causar hacia dónde yo quiero ir a mi vida porque estudio determinada cosa pero también a dónde voy a llegar en términos de dónde voy a trabajar y qué es lo que voy en qué voy a trabajar administrar la empleabilidad sigamos con ustedes la ministraron cuando decidieron en vez de trabajar como técnico o como diseñador o como educadora de párvulo estar en un colegio y enseñarle a otros eso eso es por eso la práctica y yo les preguntaba al principio qué había significado para ustedes si había tenido algún impacto en lo que ustedes habían hecho o sea tanto ustedes como yo vivimos hace mucho tiempo en la práctica podríamos haberle preguntado a alguien a joven pero si determinó lo que hace hoy día ahora no digan nada no podemos decir la edad vemos jóvenes pero no somos tan jóvenes ¿cierto? en la actitud en la actitud bueno en algunos casos la práctica puede determinar que esa persona ese alumno ese egresado de la educación técnico profesional o entra a estudiar a la universidad o trabaje porque encontró un súper buen trabajo ingresa antes al mundo laboral puede antes ayudar a su familia porque la mayoría de nuestros alumnos lo que quiere hacer es salir rápido para poder ayudar a su mamá a su papá etcétera retribuirle de alguna forma lo que ellos han gastado en él durante el tiempo que ha existido y entre mejor sea esa práctica y además le ofrezcan como dice acá quedarse en esa empresa es mucho mejor entonces el lugar donde hace la práctica es muy determinante para eso diga a mí me pasó este año y yo fui un joven y como tenemos que saber qué es lo que hacer el resto después de la práctica tú quieres hacer y yo voy a trabajar a Santiago estoy de la vida que es ¿qué vas a trabajar? no voy a trabajar con un tío de jardinero o sea jardinero me gusta hablar pero en la práctica ¿cómo te fue? bien me presionó el trabajo ¿en dónde? en Roser ¿pero por qué no te quedaste en Roser no es que voy a ganar más plata como jardinero con mi tío ¿y cuánto tiempo dura el trabajo de tu tío? dos o tres meses y la posibilidad de Roser no pues que era para la arte ¿qué estás haciendo? además en Roser no tienes la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la empresa oye yo me gustaría dirige si es que tú te vas a bajar con tu tío antes de bajar a Roser ¿lo comercio? sí lo convencí casi lo maté yo lo convencí pero es que a veces me imagino con qué la habrá dicho pero es que con coerción casi lo dije pero es que yo decía fíjate que vas a trabajar dos o tres meses vas a ganar mucho dinero probablemente pero después no vas a hacer nada más ¿qué vas a hacer después? en cambio Roser una empresa conocida ya está la casa Madrid y es que tienes un mundo tiene miles de beneficios que tienen los viejitos dedícate ya lo voy a hacer si fallas ven y me reivindas pero si me equivoco solo se me equivoquen si no dale no no jodan no jodan que bueno que bueno que lo convencí porque a veces se lo entera ahora que no te vas a entender que yo ahora ya en un colchón pues vigiar bueno por eso de la práctica es que tanto el Estado como los gobiernos en general se tienen que ocupar esto si no fuera importante lo que les digo para el futuro que uno ve la práctica como a corto plazo ah mira voy a poner en práctica lo que aprendí en el colegio si fuera solo eso no tendríamos tantas políticas incluso como esta por ejemplo que salió hace súper poco de hecho este el año pasado de diciembre del año pasado a partir de hoy los seres de educación media y técnico profesional contarán con una plataforma que les ayudará a conseguir como para desarrollar sus tantas políticas ¿sabían de esto? no ¿alguien la ocupa? no yo no la conozco yo la vi ahora me llegó esto me llegó este o sea como un sol en un sol ¿no? sobre eso yo conozco la plataforma me mando a comunicar pero para la realidad nuestra no sirve porque estaba pensada casi en Santiago y alrededores ¿ya? porque ¿señarismo? sí porque resulta que en Villarica los chicos hacen práctica en los talleres de Villarica y alrededores que con suerte algunos dueños de los talleres no manejan el tema informático como van a estar pidiendo plantas a través de el teléfono entonces ¿a qué sirve? porque inclusive yo quiero que he querido hacer el tema de las evaluaciones a través de internet pero no nos asusta ¿por qué? porque lo van a hacer los trabajos los empleadores no ocupan internet a nosotros no pasa ¿sabes? es que el problema cuando ven de la plataforma siempre hemos tenido gracias a Dios 100% de oferta de práctica super le faltan alumnos el tema el tema que no hacen la práctica por decisiones de la familia de ellos o porque se han tirado el lugar de práctica es una especialidad que nosotros damos telecomunicación tenemos con muy buenas empresas pero por ejemplo se farrean empresas excelentes no porque nosotros somos de Puente Alto y no puedo ir a la cuarta señora te lo expuso de Puente ¿Puente Alto de Puente Alto? si esto debe que sea muy retirado o que se yo entonces que si tienen esas prácticas porque le llaman la familia ¿sabes profesor? que mi hijo no hace la práctica aunque no vamos a ver ayer y probable que mi hijo se quede allá y consecuencia promedio práctica 70% entonces no es problema de la plataforma es la falta de visión del medio que se desenvuelve en la plataforma y otros que no hacen la práctica porque hacen continuidad de estudio a pesar que es una garantía que se yo o si que pasa si te va mal en los estudios o tienes que resistir por algún motivo pero no tienes tu título de técnico ni de tu y aún así es la cosa bueno les ponía esta noticia porque quería demostrarles que efectivamente la práctica es un tema de preocupación mundial no solo por ejemplo en Colombia existe obligación de las empresas de dar práctica tienen que tener al menos cuatro bucos por área y al menos creo que uno se tiene que quedar trabajando para incentivar el empleo juvenil en México también son políticas públicas de verdad no como allá pero bueno en Colombia perdón la educación se ha juntado para hablar de estos temas o sea no es que la empresa lo haya hecho con una política del ministerio sino que las universidades los institutos los colegios etcétera han forzado el mercado ellos han regulado incluso han regulado los sueldos de los alumnos de los alumnos en práctica han regulado digamos el sueldo de los alumnos que inician sus trabajos ahí porque como porque se ha juntado como instituciones de educación superior para forzar al mercado hoy día cada uno trabaja para etcétera es súper relevante el otro día un amigo me decía que era lo más importante de nosotros como sociedad era la capacidad de organización nada más importante es verdad hablando de eso que dice la Cintia mi cargo en otras instituciones de educación superior no existe soy la única todas las demás instituciones tienen por escuela o por carrera o por sede encargados de práctica pero siempre he tenido la ilusión de juntar a todos los encargados de práctica de todos los institutos profesionales y decirle oye ya ahora todo en bloque en contra de la empresa para que ellos se den cuenta que en realidad el favor se lo hacemos nosotros a ellos no ellos a nosotros y eso tiene que ver con una dinámica que hay que bueno voy a avanzar porque si no no me va a alcanzar el tiempo sería súper buena para hablar ya entonces aquí nos vamos a ir a la parte después de darle todo este contexto de ponerlos tristes de que casi yo me poné de lima y de milla y todo eso entrar un poco como en términos de qué hacer en la práctica esto es de 2009 pero de las prácticas se habla hace miles de años o sea venía desde el griego no sé no sé si el griego latín que es practicum y es como mirar o sea aprender mirando la típica frase aprender haciendo ¿cierto? entonces antes las carreras se estudiaban así los médicos que vinieron a acompañar esa persona aprendía como de la práctica y de ahí que viene esto esto está sacado de un libro que habla o de una de un paper que habla de la práctica es la docencia que es donde más se ha estudiado el tema de las prácticas ya por eso ustedes no sé algunos estudiaron con una práctica cuando se liberaron de la universidad de pedagogía en cambio yo estudié con cuatro porque llegó un minuto en los ochenta que alguien dijo no hay que hacer más prácticas a estos cables porque claro desde el primer año primero afuera del colegio y yo después un paso a dentro un día después en la sala mirando y después ya terminé eso no era así entonces todo esto que tiene mucha relación con cualquier práctica que nosotros hagamos tiene que ver con que se tenían que incorporar estos periodos de práctica para que el estudiante relacionara el carácter teórico con algo real tiene que ver con que nosotros cuando estamos en el colegio o en el duoc donde sea estamos aprendiendo competencias la adquirimos pero la adquirimos por separado yo tengo costos para no sé qué para la empresa en un ramo que desarrolla una competencia después voy y tengo contabilidad para la gestión y desarrollo otra cosa pero el trabajo en sí significa que todo eso que aprendí lo integro en una sola cosa y eso es un poco lo que busca la práctica hacer es decir integrar lo que yo aprendí en el colegio y ponerlo a disposición de un trabajo con toda la presión que eso significa y eso aunque nosotros acá en Wok por ejemplo tengamos talleres es decir hay talleres mecánicos completos donde los cabros se ponen overol y hay un auto y lo están arreglando lo arman lo desarman lo desarman eso no es trabajo porque los alumnos saben que están en un ambiente protegido en cambio la práctica es por una parte la integración de esas competencias que adquirió el alumno y por otra también un contexto real de aprendizaje que es distinto y que es una cosa que también a las empresas a veces se les olvida y que pasa mucho con los alumnos de acá y es que el alumno es alumno no es trabajador entonces no sé si a ustedes les pasa pero a nosotros nos pasa mucho que por ejemplo llega marzo y se piden no sé miles de vacantes para contadores contabilidad general técnico en contabilidad general ¿por qué? porque viene la operación renta y empresas que en su vida han tenido un contador quieren al cabros prácticos pero resume que nadie le está enseñando no hay una mediación ahí entonces lo toma ah no es que más o menos no más el alumno no sabe hacer es alumno todavía y todavía tiene que aprender sin miedo a que todo lo que sabe lo ponga a disposición del trabajo que tiene por eso que es muy necesario que aparte de tener un acompañamiento desde el instituto o sea desde la educación digamos desde el profesor guía también lo tenga desde un maestro guía ¿hay alguien que trabaje en educación dual? ¿alguno de sus colegios? ah no no le manda al alumno no le manda al alumno a práctico por ejemplo en el rubro nuestro no avisaron oye los alumnos que quieren hacer prácticas con nosotros tienen que tener licencia de conducir entonces yo le digo oye pero como si el chiquillo tiene 17 años mucho no puede manejar el cabrillo ¿cómo puede manejar? bueno le decimos si quiere hacer prácticas con nosotros es que tiene que manejar camión no puede tener claro como licencia del guasno sí es que eso pero el tema es que si todos nosotros nos juntáramos y le dijéramos no 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 tu exigencia no ¿qué harían si el alumno lo necesitan? porque además es una muy buena forma de reclutar gente porque ahorran en dos cosas ahorran en mano de obra pero también ahorran en costos de entrenamiento entonces un cabro que entra y en los tres meses donde le pago 60 lucas aprende la pega y después lo dejo trabajando no es lo mismo que pagarle las 400 que le pago al técnico durante esos mismos trabajos exactamente entonces las prácticas tengo que apurarme estoy súper atrasada las prácticas profesionales imagínense voy de atrás esos son huevos de tortuga las tortugas en las islas Galápagos lo que hacen siempre es la tortuga grande la vieja que tiene 400 años llega ahí pone el huevo y se va y lo deja solo por un tiempo están ahí y llega un día en el año donde incluso llegan muchos turistas a estas islas que no son solo las Galápagos sino que en varias partes de México etcétera ayudar a las tortugas a ir de la arena al mar ¿por qué? porque estas tortugas están en peligro de extinción ¿por qué están en peligro de extinción? porque se pisan entre ellas la arena tiene hoyos piedras llegan aves muy bien pajarabal acecho las fuerzas se agotan y finalmente muy pocas llegan al mar ¿ok? esto es la práctica en términos como metafóricos el alumno sale de su cascarón y llega ahí y lo único que quiere es llegar a un trabajo decente un trabajo oportuno un trabajo que le pague lo que merece que cotice la FP la ISAPRI que tenga la H que no sé qué si tiene un problema de si tiene un accidente laboral lo lleven al mejor lugar posible etcétera 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 pero entre medio entre llegar a este trabajo y salir de acá está la práctica y aquí hay muchas cosas que pueden pasar es por eso que tiene que ser bueno el lugar de práctica es decir tiene que ser el mejor contexto posible y tiene que estar bien acompañado como esos turistas que van a la playa agarran el huevito o sea la tortuga y la echan al mar hay alguna escena donde claro lo ponen al mar y un pájaro se la come igual pero puede pasar yo le dije que no iba a deprimir que no iba a entretenir no doy el power que hace se fue necesito necesito que haga un acompañamiento de un minuto antes de que me vamos a llevar al mismo exactamente la ola te rechaza ese me faltaba como que llega y me caigo todo mal la ola me está para atrás me está para atrás y no llegué pero eso es la vida así es la vida exactamente ven que es muy antiguo hablamos de la práctica hace mucho tiempo es una zona intermedia entre experiencia entre lo que está pasando en lo práctico entre lo que aprendí y eso lo tengo que aprender a conjugar confrontación con la realidad aquí nos pasa que los chiquillos del duod que estudian ingeniería piensan que van a la práctica y van a ser jefes pero pasa mucho ¿no sientes? no es que no me gustó este centro de práctica porque me tenía dice que era como antes que a uno le hacían barrio de sacar fotocopias no sino que no me pusieron en el taller ahí con con los otros a nosotros nos pasa en la administración que ellos dicen que estudian administración de empresas no ellos están estudiando para administrativos entonces el lenguaje y el lenguaje es parte más de nosotros de las orientaciones algo muy importante pasaba con dos carreras pero de una no me aporto aquí técnico en auxiliar de enfermería ¿ya? pensaban que si proseguían estudios podían formalizar para hacer la enfermedad y no tiene nada que ver también tiene que ver con lo aspiracional que es estudiar una carrera a otra o la afilación que yo tengo pasaba con otra carrera que no me acuerdo cuál es pero parece igual no me reconocían a la chile ¿se lo reconocían? no se lo reconocían ah no no porque en chile si bien hoy día hemos avanzado muchísimo en términos de articulación vertical y horizontal de la educación falta mucho para que alguien o sea tendríamos que hacer un marco de cualificación ¿han escuchado hablar alguna vez de marco de cualificaciones? completo ah usted debe estar trabajando con la fundación chile en la educación ¿no? no hay yo ya si hay uno el más desarrollado el de la minería bueno pero falta mucho para que algo como eso que si yo estudio en un colegio técnico en algo yo vaya avanzando y pueda salir de médico eso falta mucho el día exactamente falta mucho para eso pero existe también el tema de la articulación por ejemplo con dúo sí pero es un trabajo que ha hecho dúo si ha apoyado por el Ministerio de Educación es parte de un ¿cómo se llama? de un proyecto de un SESUR exactamente entonces ¿qué más teníamos? confrontación con la realidad lo que les decía yo defensa contra la angustia o frustración de deber abandonar sus antiguas certezas para exponerse a la realidad del mundo externo ¿ok? como ¿qué pasa? porque yo me acuerdo que cuando yo cumplí los 18 me deprimí mucho yo era como una vieja chica en ese tiempo igual pero me deprimí mucho porque veía el impacto de ser una persona adulta e imputable entonces yo decía ahora puedo ir a la cárcel ahora puedo tenía responsabilidad civil como y para mí eso fue súper heavy como y me decía pero ¿por qué? como que yo estaba súper deprimida y después me pasó a los 28 porque uno deja de ser joven y pierde pierde la tarjeta joven de don Lula porque lo hemos puesto ¿sí? tiene que no el caso de pase escolar a pase adulto ¡oh! terrible terrible exactamente terrible entonces ¿cómo? sí es heavy ¿para qué el supermercado te diga señor? ¡oh! ¿por qué cuando está en el asiento en la micro? ¡oh! me ha llegado eso pero voy a llegar entonces la antigua certeza a lo que me refería era que uno sale de de ser de ser estudiante en donde el ambiente es súper contenido en donde no me pueden decir básicamente nada hoy día no me puede decir nadie nada el profesor no me puede decir nadie me puede decir no me pueden expulsar no me pueden hacer nada y salir de eso a enfrentarme con la realidad puede ser para los chiquillos efectivamente un impacto si es que son amargos como yo y se dan cuenta de todo lo que involucra salir al mundo a la sociedad de esa forma puede ser un impacto muy muy grande y esto es algo que les quiero compartir lo iba a imprimir no pude ayer se actualizaron lo que pasó de que hace 5 horas y ayer se cayó un blog entero empezaron a actualizar los computadores no se apagaban se apagaban empezaron actualizando yo no trabajamos nada y hoy día y ayer desde antes de ayer no me puedo conectar pero se los voy a contar ¿ya? y esto es un poco para conjugar o mostrarles como lo hacemos nosotros acá para hacer todo lo que les decía yo que tiene que ver con que el alumno reflexione o reúna las competencias que aprendió acá las pocas disposiciones del trabajo se enfrente bien etcétera nosotros usamos algo que usamos desde ahora desde este año en las prácticas y también en el portafolio de título que es la forma titular que tenemos en Duo en donde ¿qué hace el alumno? reflexiona ¿y cómo reflexiona? acompañado de un docente entonces nuestra práctica es parte de un proceso reflexivo en donde el alumno tiene que reconocer qué competencias se está poniendo a prueba y cómo eso lo que él aprendió se pone a disposición de eso etcétera etcétera ¿ok? ¿para qué? para que el alumno se y con este acompañamiento el alumno de pronto es su mejor alumno en práctica reconoce más sus fortalezas sus debilidades en lo que hablaba la Cistia en el tema del currículo yo sólo puedo reconocer en qué soy bueno y en qué soy malo cuando he hecho una reflexión en relación a mi hacer es decir cuando yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal y con eso cuando yo me doy cuenta es que es un incompetente consciente ¿han escuchado hablar de esa? cuando soy incompetente consciente puedo llegar a ser un competente inconsciente es decir hacer automáticamente la cosa y eso sólo lo puedo lograr cuando realizo esta reflexión que cuesta es que nosotros llevamos del 2012 reflexionando y los tiquillos todavía no reflexionan bien cuesta yo creo que yo tampoco reflexiono bien nos cuesta y es algo que uno tiene que trabajar 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 y para eso nosotros usamos esto no lo lean de hecho yo no voy a hablar que es lo que les voy a mandar que son consideraciones para la reflexión como un docente que acompañe en la práctica puede hacer son como tips para que un docente haga que el alumno reflexione en relación a lo que hace y también ahí sigue vamos a seguir y también una taxonomía de la reflexión esto fue traducido no debería ponerle nombre por la Natalia Stamfro que es nuestra experta en evaluación en casa central de la vicerretería académica y ella lo tradujo no sé si este gallo que no sé cómo se llama es francés o algo así pero además ya es polígota entonces habla mucho idioma y tradujo esto que es súper bueno porque te dice qué preguntas hacer de acuerdo a lo que tú quieres lograr es como la taxonomía de Blum que me imagino que ustedes están hartos de ver entonces pero en relación a las preguntas si ustedes son jefes si ustedes quieren que uno de esos profesores mejore en algún aspecto siéntelo haga que reflexione y para eso tiene preguntas tips que nosotros le vamos a entregar en relación a cómo se está llevando mi trabajo como profesión y ahora hay una actividad que yo creo que no la vamos a alcanzar a terminar pueden ponerse de acuerdo de pronto trabajar por internet y la próxima sesión traerla no la anoté solo por esto la actividad 2 significa lo siguiente según y ojalá ustedes la hayan visto igual que yo después de esta presentación la práctica tiene tres cosas muy importantes que hoy día son los actores principales evidentemente uno tiene que ver con el lugar en donde el alumno hace la práctica ¿verdad? porque fue de lo que más habla hoy día que tiene que ver con que esto puede determinar mi inserción laboral o que yo me vaya a la educación superior o que me vaya me quede etcétera determina tanto que incluso cambia indicadores de los países el país puede ser mucho más productivo si las prácticas son exitosas y los alumnos que van trabajando están haciendo donde lo hicieron el docente ¿por qué lo puse en medio? por dos cosas primero porque se comunica con estos dos actores principales pero por sobre todo porque ustedes también los colegios y los docentes tienen la oportunidad no voy a decir obligación la oportunidad de escoger de la mejor forma los lugares de práctica de sus alumnos y como este alumno se enfrenta a este lugar de práctica también pasa por el docente y por los establecimientos educacionales entonces la actividad consiste no sé si hice no no lo hice consiste en los siguientes se van a juntar en grupos y si se pueden poner de acuerdo en cinco minutos vamos a ir a almorzar así que yo me tengo que ir también se van a juntar en grupos de tres o cuatro personas y la idea es que a través de lo que vimos hoy día ustedes organizen una especie de plan de trabajo o plan de acciones para cada uno de estos actores en la práctica ¿me explico? si quieren se los puedo mandar por correo también la idea es que usted se quede con una especie de material que podemos ver en la próxima reunión en donde usted tenga los lineamientos específicos de acuerdo a lo más relevante en las prácticas para cada uno de esos actores por ejemplo es necesario que tengamos alguien dijo que estaban haciendo un reglamento de práctica es necesario que tengamos un reglamento de práctica y eso tiene que contener ¿qué cosas? ah mira hay que informarle a la empresa con el obligatorio del ministerio ah es obligatorio ah eso alguien el otro día dijo que no había y yo hay harto más de diario si hay en el por eso encontré tanto hay muchos secretos secretos de ley que bueno que me lo dicen entonces perfecto ¿qué cosa puedo hacer yo porque esa es la función del trabajo con cada uno de estos actores para que mi estudiante en práctica tenga un proceso exitoso de práctica y ojalá de inserción laboral que determine su rumbo laboral y para eso tengo que enseñarle qué cosas al docente qué plan de acción hacer con el docente que lo va a acompañar qué cosas hacer con el centro de práctica echarlo a todo y buscar otros no sé y qué cosas tengo que hacer con el alumno en términos una herramienta puede ser el tema de la reflexión u otras no es muy complejo esto un tipeo de ideas de cada uno de los actores qué cosas ustedes ya tienen en el colegio qué cosas no y que les gustaría incorporar por eso que es en grupo porque es bueno que si en un colegio hay una idea en el otro la copian si es que es muy buena y se apunta a lo que hoy día también hemos visto que el alumno le vaya bien que sea acompañado que no sea mano de obra barata y que la empresa ojalá lo ofrezca un oferta que bueno de sí o no a quién voy a aceptar como empresa entre prácticas y a quién no eso le hizo sentido eso o alguno ya lo había pensado como traté de buscar algo que ustedes a lo mejor no como el sentido de es como a mí por lo menos es como ya me tengo que posicionar en un lugar que diga mira usted yo no levanto o sea o sea su empresa sí pero es súper difícil porque cuando tengo que cumplir una meta te lo van a todo si te hace titulación ojalá de 100% de hecho en el reglamento de práctica nosotros tuvimos que colocar una rúbrica respecto a la empresa donde el alumno pues pueda hacer práctica o sea nosotros ¿qué le exigimos? buenísimo que bueno nosotros también tenemos un mínimo un mínimo es claro que el mínimo los alumnos tienen que validar es que acá los alumnos buscan sus prácticas porque no es como ustedes que no se las disponibilizan los alumnos la buscan entonces hay que certificar que esa práctica que el alumno buscó es un mínimo pero de todas formas igual es importante que haya un mínimo ah claro siempre siempre tenga condiciones para desarrollarse claro claro si mínimo en dos veces preguntarle a los alumnos también hacer un trabajo para ver mejor con un lado de encuesta de y hacer ranking por ejemplo de de las empresas las buenas empresas que van a empezar mejores alumnos a lo mejor los que tengan buenas notas buenos comportamientos etc. van a poder acceder a esas mejores empresas con mejores condiciones con oportunidades entonces también hacer como ese círculo como virtuoso de que ellos aspiren también a tener una buena práctica si es que se esfuerzan si les va bien si tienen buenas notas han tenido buen desempeño digamos en la academia también digamos van a desarrollarse en este ranking de empresas si yo lo miro más que nada desde la gestión administrativa del colegio en la búsqueda de las empresas independientes si yo voy a hacer un ranking o no y los alumnos van a estar ahí sino cuando como yo gestiono y como miro en la empresa y cuál es el tema ahora lo malo de eso lo malo de eso también es que en las regiones hay menos en Santiago puede rebodearse pero a mi igual a veces de Concepción me dice no le puedo decir que no si es la única que tengo que hacer en la práctica entonces ¿por qué inventar esta carrera que no? entonces eso ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? espero que podamos vernos como lo hicieron con Cintia y Luis al inicio de la próxima sesión para que compartamos un poco este trabajo que hicieron yo les voy a mandar un correo de nuevo recortándoles la tarea ahora lo voy a hacer ahora porque lo debería lo hice una semana antes de la noche lo voy a hacer el lunes y eso cualquier pregunta que tengan información bibliografía soy super nerd de la práctica y de empleo sí sé mucho de empleo es como mi cuerpo sí entonces eso muchas gracias María José yo creo que se sigue potenciando a nivel de las entidades de educación superior y de otra cosa más la falta de cohesión que hay entre el ministerio de educación el ministerio del trabajo y obviamente el empresariado a nivel nacional no es por nadie desconocido podría decir con mi idea que los países que tienden al desarrollo han potenciado la educación técnica que obviamente pone un valor agregado a todas las cosas internas en el país y aquí existe una expresión de abandono entre que cada uno hace lo que hace por su cuenta mientras no se convenza a nivel país en los temas políticos no se convenza de correlacionar esto que está aquí y trabajar en conjunto por ejemplo esta experiencia no la toman en el extranjero en el extranjero por ejemplo a las empresas les cobran un impuesto que va directamente a educación y un impuesto no muy mejor lo que pasa es que ahí el industrial está inmerso en el colegio participando por ejemplo el de la posibilidad de entrar afuera en alguna parte y entonces una empresa FETO FETO llena con bancos de automatización neumática y hidráulica los colegios y razón después al final cuando la gente sale al mundo del trabajo ¿qué elementos va a venir? FETO que es lo que conoce y entonces la empresa gana en todo lo que es componente posicionado después en el centro de la empresa pero ¿por qué? porque ellas tienen una conciencia un poco más elevada con respecto a en el país o sea en Chile falta todavía a todo eso pero cuando se están dando pasos como te comentas que hacen reuniones entre entidades de educación superior para convencer a los empresarios y a ojalá el ministerio de educación no se aleje tanto de esto yo creo que ahí vamos a empezar a hacer un crecimiento interesante pero no se va a lograr de la noche a la mañana pero sí déjame comentar un poco lo que dijo conmigo si le digo en el club absolutamente existen mesas de trabajo entre educación superior y empresa pero yo creo que los esfuerzos han sido mínimos porque la medida de que no haya políticas públicas enfocadas directamente a eso no sirve en nada que se sienten a conversar ese es un tema otro esfuerzo que se ha hecho tiene que ver con tratar de incentivar un marco de cualificaciones en donde las empresas también participaron de esa creación hace poco lo lanzaron yo recuerdo el año pasado ha venido el lanzamiento de marco de cualificación y lo otro es que sí o sea países como como Australia Canadá Alemania que está lejísimos de nosotros se trabaja pero también es porque el empresariado entiende que si no se mete en la educación no va a tener buenos trabajadores o sea entiende que la simbiosis se tiene que dar sí o sí y por otro lado el tema de los impuestos si tenemos una política fiscal que no nos permite derivar los impuestos los impuestos no pueden ir específicamente a los impuestos porque la política en Chile no lo permite y eso dígame yo quería decir que falta precauciones en realidad porque el año pasado se hizo un proyecto bien interesante que sabe el Ministerio del Trabajo de Educación y que culminó con una exposición en la Plaza Bumne donde escribieron la empresa que ofrecían prácticas y eso iba dirigido a los estudiantes nuestros que ellos visitaran y se inscribieran para para postular la práctica en esa empresa pero ya super bien super bien que se hagan estos programas como la plataforma que no les sirve a algunos mucho pero que se hagan el super buen paso el problema es que esas son acciones que no conllevan a una política pública real entonces si no hay una política pública real como la de Colombia que comentábamos como la de México en México los alumnos toda la educación superior tiene una práctica social obligatoria tiene que hacer 450 horas de obras sociales ¿por qué? porque la educación es gratis como es gratis yo le tengo que retribuir al Estado de México de alguna cosa y como lo hago trabajando gratis entonces este tipo de políticas son las que a la larga valen porque claro usted me dice no hubo discusión claro probablemente acá muchos de nosotros no escuchamos que eso pasó pero si eso fuera una política es decir si las empresas estuvieran obligadas en cada región a tener ciertos cupos de práctica y a pagar determinadas cantidades por ejemplo hoy día la práctica legalmente solo está regulada por el artículo 7 y 8 del código del trabajo donde dice que no constituye un trabajo real que no es un contrato de aprendizaje y que la empresa tiene la obligación de dar alimento y locomoción o un dinero compensatorio pero no dice el monto entonces si la empresa dice hago si con Luca la hace lo puede hacer lo hace todo esto si no va con una política que sustente lo que pasa bueno y si además no lo podemos juntar porque somos desorganizados no podemos presionar tampoco dime si solo aportar que claro hay mucha relación en eso de las políticas públicas que tiene que partir como una mirada de país en definitiva y no sé que habrá quedado el acercamiento que estaba haciendo justamente el Ministerio de Educación a propósito de esta plataforma de EVA que planteó también como del marco de cualificación de la minería pero la encontraron tan buena que el Ministerio dijo ya nos vamos a sumar creamos esta plataforma de EVA que sigue digamos estando dentro de la era de la minería pero además como otro tipo de empresas como la construcción etc. y el llamado está como a seguir lo están lo están este año de hecho ahora ya van a empezar a capacitar a los colegios en relación al marco de cualificaciones con tutorías por internet no porque sepa tanto pero un muy amigo mío está a cargo de eso por eso lo sé y estuve un asado hace dos semanas como eso y ahí nos contó está a cargo el marco como de llevar el marco de cualificaciones porque no lo hizo el Ministerio de Educación sino que la Fundación Chile es la que va a propagar este conocimiento para los docentes por eso les preguntaba porque me imaginaba que alguno de sus colegios va a participar sobre todo ustedes al colegio del cual yo estoy trabajando le ofrecieron pero era voluntario y de alguna forma el director lo rechazó por la por la falta de sostén porque él decía claro nos van a ofrecer la cantidad de prácticas para el área industrial pero esas prácticas en realidad están en el norte entonces ¿qué cantidad de estudiantes vamos a tener que quieran irse a Antofagasta? porque ahí es donde están ofreciendo que la minería debería subsidiar a sus alumnos y llevárselos y pagarles tanto que pudieran vivir allá es que eso es lo que debería pasar porque si hay zonas extremas donde se necesitaban no de oro pero la familia no sé si va a soltar a un niño a 7 años pero ahí es decisión Antofagasta pero así como pero así como hemos estado hablando nosotros en relación a las familias y todo eso probablemente si me dice hay que agrajar la minería van a decir que se supone que el joven que sale de la región el pueblo no ha reglamento tiene que matricularse en un leje cierto donde va y ahí como que se pierde el acompañamiento del joven también claro mira pero puede ser supervisado dentro de la región que lo dije así va a ser ¿se acuerdo no ha reglamento? yo no sé eso dice en el papel yo igual saco chicas para hablar de la región la supedizo y igual pero ahí está cierto ese tema que lo que se hace lo legal es no legal no, no, no conozco la norma la que está en para usted en términos la voy a leer para cuente ya me tengo que ir ustedes también me imagino que tienen hambre muchas gracias 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 por ver el video.